En primer lugar agradecer la oportunidad de poder colaborar con la Fundación a través de la agrupación de antiguos alumnos, pero esta agrupación somos todos, entonces elegimos esta formación a la cual hemos dedicado tiempo y esfuerzo porque pensábamos que merecía la pena, con lo cual no se puede quedar ahí, tenemos que seguir luchando por la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!